Este viernes a las 7 de la mañana aproximadamente, Enrique Capriles, líder opositor de Venezuela, declaró terminado el paro cívico nacional de 24 horas en contra del proceso de creación de la Asamblea Nacional Constituyente. La convocatoria que, de acuerdo con Capriles, paralizó al 85% del país, dejó al menos dos muertos y nueve heridos. Al respecto, el gobierno de Venezuela informó que la industria petrolera, empresas públicas, las 700 mayores productoras privadas de alimentos y el transporte público operaron al 100%. Cerca de 32 millones de estadounidenses se quedarían sin seguro médico para 2026 si el presidente Donald Trump logra su objetivo de derogar la ley de salud Obamacare sin tener un proyecto para reemplazarla. Así lo firmó la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos. Trump reclamó a los senadores republicanos por no apoyar su proyecto, pero advirtió que en agosto buscará lograr un consenso sobre el tema. El número de muertes relacionadas con el SIDA se logró reducir a la mitad en 2016, en comparación con los datos obtenidos de 2015. El año pasado el SIDA arrebató la vida a cerca de un millón de personas, siendo casi la mitad de las registradas en 2015, cuando la cifra de muertes fue de un millón 900 mil, informó la Organización de las Naciones Unidas en su informe anual. Estados Unidos anunció la prohibición de viajes de sus ciudadanos a Corea del Norte a partir de este 27 de julio, decisión que se produce a poco más de un mes después de la muerte de un estudiante estadounidense que fue repatriado en coma a Estados Unidos tras permanecer detenido 18 meses en Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un régimen brutal a Norcorea y declaró estar decidido a impedir que inocentes sufran más tragedias. Cabe resaltar que tres ciudadanos estadounidenses siguen detenidos en Corea del Norte. Brasil encabeza la lista de países de América Latina con los mejores centros de educación superior en el ranking de las mejores universidades elaborado por la revista británica Times Heager Education. De acuerdo con la publicación 2017, 32 de las 81 universidades de la lista son de Brasil. En la posición número 1 de la lista figura la Universidad de Campinas y en segundo lugar la Universidad de Sao Paulo, ambas brasileñas. Otros países que destacan por el número de instituciones incluidas en el índice son Chile con 17, México con 3 y Colombia con 11.